Al otro lado del río, la risa parece más suave, el sol da vida, el mar y el bebé Porque a este lado es más frío, me pregunto y la respuesta sé, pero es que me la guardo solo yo a ti Cómo me afectan las cosas, quizás no sepas son detalles y solo puedo caerme Porque estoy loco por ti, que tus andares son mi baile y tus caricias, mi llanto, al otro lado del río A veces siento que mi sitio para mí me quedo, si me mientes y lo entiendo, te creo que te amo Solo te pido que vengas conmigo alguna vez al latir Te lo creo, te entiendo y te amo, solo te pido que vengas conmigo a ver si el frío este que siento se me pasa Al otro lado del río Al otro lado del río Existen cuentos de princesas y bailes de primavera Te lo entiendo y lo entiendo, te pido que vengas conmigo alguna vez al latir Te lo creo, te lo creo, si me mientes y lo entiendo, te creo que te amo, solo te pido que vengas conmigo alguna vez al latir Te lo creo, te lo creo, si me mientes y lo entiendo, te amo, solo te pido que vengas conmigo a ver si el frío este que siento se me pasa Al otro lado del río Que aquí en mi orilla escondí, solo florecen pensamientos y el erelo de frío Y a tu regreso se despiertan las primaveras que murieron cuando te echaba de menos Al otro lado del río A veces siento que no hay sitio solo para mí y me quedo si me mientes y lo entiendo, te creo y te amo, solo te pido que vengas conmigo alguna vez al latir Te lo creo, si me mientes y lo entiendo, te lo entiendo, te amo, solo te pido que vengas conmigo alguna vez al latir Te lo creo, si me mientes y lo entiendo, te amo, solo te pido que vengas conmigo a ver si el frío este que siento se me pasa Te lo creo, si me mientes y lo entiendo, te amo, solo te pido que vengas conmigo a ver si el frío este que siento se me pasa Gracias, muchas gracias, hasta la próxima